El regreso de Miguel Ayun a las Águilas de la América, que ya nos decía Paulina García Robles. León, bienvenido, buenas tardes. Platícanos cómo se da la confirmación del regreso de Miguel Ayun y quién fue quien pidió que regresara la Ayun a las Águilas de la América. León, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo, Michel. Otro para ti, Pau. En realidad, la confirmación nos llega por una foto que se filtró en redes sociales de Miguel Ayun tomándose fotografías con los trofeos de campeón, los que obtuvo en las temporadas del 2013 y 2014 en su primera etapa con las Águilas de la América. Le restaban seis meses de contrato con Rayados de Monterrey y finalmente la negociación entre ambas directivas se dio de la siguiente manera. América absorbe los seis meses finales del contrato de Miguel Ayun con Rayados de Monterrey desde que regresó en el 2019. Absorbe el 100% del salario sin pagar un solo peso por la transferencia y le da un segundo contrato, es decir, un año en total, para que la Ayun cumpla entonces su segundo periodo con el conjunto azul crema, a seis años y medio de haber emigrado con el Watford y después un peregrinaje que lo llevó al Porto, al Villarreal, por supuesto, su aventura en la Liga Española y después a Rayados de Monterrey. Y te comento una cosa, tiene el visto bueno de Santiago Solari, esto quizá para preparar la posible salida de Jorge Sánchez. Petición entonces por lo que nos dices del propio técnico de la América, Santiago Solari. ¿Qué otros refuerzos se han barajeado? ¿Qué es lo que está buscando América? ¿Qué sabes al respecto, León? Bueno, también confirmar que América todavía no está en esta situación de decir ya es un hecho y es oficial, pero por ejemplo Rayados de Monterrey ya confirmó la baja de la Yunes, un hecho y en unos minutos América tendría que confirmarlo en redes sociales, si no es que ya lo hizo en este momento. Y en otro sentido decirte que Chava Reyes y Fernando Madrigal prácticamente están arreglados con América, todavía por ahí se habla mucho de la situación de si Roger Martínez se va o se queda, del futuro de Nicolás Benedetti, del análisis que se está haciendo sobre el rendimiento de Federico Viñas. Desde luego América no pretende tener tantas bajas, pero hay que recordar también que en el escenario de que salgan varios de estos jugadores, por supuesto el técnico Solari tendrá que pedir refuerzos a cambio. Y entonces mucho depende ahora, ya con estas tres altas, nos referimos a los mexicanos Layun, Reyes y Madrigal, también habrá que saber quiénes son las bajas, quiénes son los que ya están confirmados para saber entonces cómo se moverá América en este mercado de verano.